Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día y como siempre quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle saludos a todos los que están conectados en este momento en nuestro canal de YouTube y dejan sus comentarios. Aquí dice Gemi Narváez, hola, desde Varinas, Venezuela. También está María Hernández, yo soy del Team Lady Diana. También Neisy dice que es Team Diana. William Jerónimo también dice Lady es la reina de corazones. Dice Magali Hernández, hola, será la reina pero nadie la quiere, para mí siempre será Diana. Como siempre les digo, dejen sus comentarios en las plataformas digitales y en nuestro canal de YouTube que estamos súper pendientes de cada una de sus preguntas y opiniones. Pero bueno, también muchas personas a través de las plataformas digitales empezaron a preguntar por el lenguaje corporal de Harry, por qué se veía tan temeroso, tan nervioso y que obviamente Meghan no lo acompañó. Recordemos que ellos renunciaron a ciertos derechos de la monarquía y por supuesto la posición y la ubicación también ha cambiado en momentos protocolares. Aún así, estuvo presente en la coronación de su padre. Pero como tienen tantas preguntas y ustedes quieren descubrir a través del lenguaje corporal y de la neoratoria, qué está ocurriendo o qué ocurrió en la mente y en el lenguaje de Harry, veamos el video y así lo analizamos juntos. Bueno, la verdad es que estas son las imágenes de Harry mientras estaba precisamente esperando para entrar al momento del protocolo para ver la coronación de su padre. Y podemos ver que Harry primero estaba agrupado con ciertamente parte de su familia de la realeza, de la monarquía, pero no directamente el linaje principal. Había muchas señales de duda y de nerviosismo, pero esta imagen realmente ha causado conmoción en las plataformas digitales porque es cuando Harry se retira totalmente solo en un auto más o menos regular, a diferencia del resto de la familia de la monarquía. Y él sí mostró señales de muchísima preocupación al darse cuenta de su retirada. Pero bueno, como ustedes tanto querían saber por su lenguaje corporal y las filtraciones, veamos una de las señales más características fue el movimiento de los labios y la boca precisamente cuando estaba esperando. Y ya sabemos, porque ya lo hemos dicho en muchas oportunidades acá, en verdades y mentiras, que las personas que tienen la tendencia en algún momento determinado presionar mucho los labios, marcar los labios, que es la señal inequívoca que ustedes pueden ver de Harry en esa espera precisamente, es cuando las personas tienen, mira, muchas cosas que decir, mucho que expresar. Me encanta que dejen esa parte del video porque hay tres filtraciones importantísimas. Primero, extrae o sale la lengua, señal del lenguaje corporal preparado para atacar, preparado para lastimar con sus palabras, con sus expresiones, esto basado en el lenguaje corporal. Segunda señal importantísima es que ciertamente el labio tiene cierta coloración púrpura y cierta coloración blanca, de la que ya hemos hablado también en reiteradas oportunidades, y eso nos habla de rabia, de temor, porque es la mezcla de las dos sensaciones. Blanco es temor, púrpura o morado es rabia, y además el tragar grueso o tragar pesado. Yo la verdad lo voy a decir en criollito, como dicen en mi pueblo. Él estaba como pájaro en grama, viendo para un lado, viendo para el otro, sin tener claro qué tenía que hacer. Creo que Harry ha sido educado, entrenado para ser parte de la monarquía en primera línea. Recuerden que es el hermano de quien podría ser en el futuro el rey, y siempre tuvo ese trato privilegiado de lo que se tenía y lo que no se tenía que hacer. Las grandes señales de preocupación, de duda, de temor, de falta de ubicación de Harry, nos demuestra que realmente está afectado, y que la decisión que ha tomado Meghan de alguna manera, como pareja, como esposos, a él ahora le afecta al darse cuenta que en su ambiente natural, donde ha crecido, donde siempre ha estado, no ha logrado tener el lenguaje del cual ya estaba acostumbrado. Así que sí, les aclaro a todos ustedes, Harry, según el lenguaje corporal, preocupado, nervioso, perdido, sin tener claridad de cuál sería su función, en este acto protocolar tan importante en la historia, porque es el momento cuando se corona al rey Carlos III, su padre. Pero pasando a otro tema, y por supuesto ustedes han preguntado muchísimo, es el lenguaje corporal de William. Hicieron muchas conjeturas, me escribieron en reiteradas oportunidades durante el fin de semana, y dije, lo voy a hacer en chic al día con nuestras verdades y mentiras, porque muchos se preguntaron por qué William tenía ese lenguaje mientras le daba las palabras a su padre. Pero bueno, vamos a ver el video, les voy a responder por supuesto, y lo analizamos juntos. Conocemos de la monarquía y queremos ver es precisamente cuando quien podría ser el futuro rey, hace las palabras de juramentación, de juramentarse frente a su padre. Veamos esta parte del video. Amén. Así que, ayúdame a Dios. Impactante la verdad, y yo quedé sorprendido durante el fin de semana, porque muchos preguntaban que por qué William no hacía el contacto visual a su padre, mientras estaba diciendo esas palabras. Muchos me escribieron incluso, ¿por qué no se las aprendió al caletre? Para decirlo textualmente y no tener que leer. Bueno, entendamos que es un momento protocolar, que hay un lineamiento específico de lo que se debe hacer, de cómo se debe hacer y de las palabras que tienen que decir. Y por supuesto, yo creo que William simplemente quiso cuidar sobre manera que todo quedara perfecto y que sus palabras fueran exactas en la conexión. Muchos también hablaron con referencia a la frialdad del beso por parte de William. Si realmente había una sensación, si realmente había una emocionalidad. Y este momento, precisamente, que es mientras habla, pero está viendo hacia otro lado, es la que los puso a dudar. Y ahí le doy la razón a todos ustedes. Hay dos puntos importantes. Sí, hay que seguir el protocolo. Sí, tengo que leer lo que digo. Sí, me comunico a ti. Pero luego que termina, su primera reacción fue de bajar la mirada. Y los que conocemos del lenguaje corporal, así como ustedes que tanto han aprendido acá en Verdades y Mentiras, es una señal de vergüenza, es una señal de pena. Para algunas personas, la vergüenza se entiende como pena por parte de William. Sería una conjetura de mi parte saber por qué él siente vergüenza o pena. Si es por una situación personal, si es por la partida de su madre en 1997, si no estaba contento con la coronación de su madrastra ahora como reina. Ahora, estas son conjeturas personales. Pero que realmente en un momento determinado, él sintió pena y vergüenza ante este momento importantísimo de su familia y de su padre, ocurrió. Y los felicito a todos ustedes que dijeron que esa fue la señal que más les llamó la atención. Pero por su parte, hay que destacar que el ahora rey Carlos III sí tenía una reacción de verdad. Yo quiero, admiro cuando este tipo de cosas ocurren, porque Carlos tuvo toda la alineación de su lenguaje corporal de aprecio, de admiración y de cariño a su hijo. Miren cuando lo mira, mira el levantamiento de mirada, como hace un parpadeo, que es una señal de ternura. Nuestro cerebro cuando siente emociones tiernas por alguien que conocemos o queremos, tenemos la tendencia a hacer ese parpadeo. Así que me quedo con esa imagen de que su padre, Carlos, realmente, ahora Rey Carlos III, realmente ama a su hijo. Pero bueno, ustedes también querían saber, porque si ahora tenemos a alguien importante en la línea de la realeza, es Luis, que es el segundo ahora en la línea de herencia para ser rey de Gran Bretaña y del Commonwealth. Y el niño se volvió tendencia en plataformas digitales por su frescura, por su forma tan espontánea de expresarse en lugares protocolares. Y bueno, vamos a ver el video y lo analizamos juntos. Luis se convierte así ahora en una referencia para todas las plataformas digitales, porque este jovencito con tanta frescura, con tanta línea espontánea, tenía movimientos específicos de lo que él podía sentir y muchas personas se preguntaban. Yo tengo que destacar que Kate mantenía un lenguaje corporal, un lenguaje no verbal, muy similar al que la reina Isabel II tenía con Carlos cuando era pequeño, y limitando o separando el contacto físico. Recordemos que la reina, la princesa o la reina de corazones, Lady Diana, tenía un lenguaje corporal de mayor cercanía y de mayor conexión con los pequeños de la familia, mientras que Kate está respetando o siguiendo los lineamientos de la monarquía en este tipo de eventos. Y es simplemente el movimiento de cabeza, decirle las palabras que tengo que decirle, sin llevar el contacto físico a otro nivel. Muy interesante y muy llamativo darnos cuenta que Kate se ha amalgamado, para decirlo de alguna manera tan fácilmente, a todas las tradiciones y lineamientos de la monarquía. Que bonito que este niño haya abierto la honestidad, la sinceridad y los sentimientos durante esta participación. El niño cantó, el niño bailó, el niño movió las manos, el niño disfrutó el momento, y creo que eso es lo que nos tiene ahora que destacar. Dejen como siempre su opinión en las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube. Yo voy a ser sincero, yo lo voy a decir, para mí, mi reina, siempre de corazones va a ser Lady Di. Sí, respeto a quienes sean ahora los reyes de la monarquía, pero soy Team Lady Di. Sabemos lo que ella logró hacer y la historia y el impacto maravilloso que dejó en la humanidad. Pero tenemos un video bien bonito que me gustó muchísimo, lo vi en las plataformas digitales, donde hay cierto resumen de todas las reacciones, y así les voy alimentando un poco más del conocimiento de neuratoria y lenguaje corporal. Así que veamos el video y lo analizamos juntos. Ceremonia histórica en Londres Ocho meses después de subir al trono tras la muerte de Isabel II, su hijo Carlos III, de 74 años, fue coronado el sábado junto a su esposa Camila. La solemne y tradicional ceremonia tuvo lugar en la abadía de Westminster, ante unos 2.300 invitados, entre los cuales un centenar de jefes de Estado extranjeros y cientos de representantes de la sociedad civil británica. Pese a una lluvia pertinaz, una multitud se lanzó a las calles de Londres para saludar el paso de los monarcas en la carroza real. Asombroso, absolutamente increíble. Amé cada minuto, aunque nos mojamos. Un honor y un privilegio haber estado aquí. Y valió la pena quedarnos toda la noche en el frío glacial. No tengo palabras, increíble, y conseguí el mejor lugar para tomar fotos. Es real, puedes verlo en el carruaje. En su camino, sin embargo, la pareja real también pasó frente a una manifestación del grupo antimonárquico Republic, con pancartas en las que se leía No es mi rey. Los organizadores de la protesta fueron detenidos incluso antes de su inicio. Quiero que seamos capaces de decir a los niños, todos nacemos iguales, nadie nace mejor que nadie. Ahora no podemos decirles eso porque tenemos una familia a la que elevamos por encima de todos los demás y que gobierna el país. Se lleva todo el dinero, miles de millones de millones. Este material de nuestra casa, amiga AFP, cortesía, muchísimas gracias. Y como acabamos de ver, el Reino Unido está dividido en personas que aplauden y abrazan el nuevo rey Carlos III y personas que rechazan la monarquía y que quisieran que cambiara la situación en ese país. ¿Logrará Carlos conquistar corazones? ¿Logrará ser rey de corazones? ¿O tendrá en algún momento que abdicar para darle el paso a su hijo que tiene gran popularidad y aceptación por el pueblo? Pues eso obviamente lo dejo a decisión de ellos, pero ustedes como siempre tienen la libertad de opinar a través de nuestras plataformas digitales. Y recuerden que a través de la Neoratoria y la Neurolingüística seguiremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día.